¿Qué nos preocupa en Tamaulipas? Hola Claudia amigos de ORT ¿Qué le preocupa a Tamaulipas hoy? Muy buenos días Claudia Vázquez, un gusto saludarte y el día de hoy te comento que los residentes del pueblo mágico de Tula su principal preocupación que tienen como tamaulipecos es la inseguridad que se vive en el estado ya que comentan que tienen miedo de andar en la calle y no se sienten seguros como lo hacían en años pasados y no sienten confianza esto por la situación que ha estado pasando en la entidad en los últimos años Pues la inseguridad, pues porque hay mucha inseguridad por eso le digo que lo pronto es eso, lo que me acuerdo ahorita, pues hay tantas cosas que nos preocupan Pues lo que es la inseguridad, casi ya la familia no puede andar así como antes ya no hay confianza, pues casi nada más es más eso pues si ya no hay la misma confianza con las personas, ya no con la sociedad La inseguridad, porque no puede vivir uno en paz ni puede salir a la calle con aquella seguridad como se vivía antes y pues uno va y con el gestos en la boca La mala administración del gobierno, porque hay muchos problemas ahorita por decir, como yo por ejemplo, la pensión de mi mamá ahorita ya va a cumplir un año y todavía no se la pueden dar La voz de los tamaulipecos se escucha a través de ORT Noticias Que tengan un excelente día